Como no había otra manera de hacer nada, sobre todo al comienzo, y bueno, me mantuvo así divertida, la verdad que tuvo éxito, te digo. No tanto en TikTok, pero sí yo lo iba compartiendo en lo que es Instagram y Facebook y tuve bastante repercusión. Vamos entonces ahora a hablar con un dramaturgo que tiene algo que ver con Silvina. Hola, Carlos Rodríguez, ¿por qué no nos hablás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. ¿Qué es lo que están haciendo con Silvina Ramos? Bueno, nos tuvimos que poner creativos con el tema este de que quedamos todos encerrados. Lo que hicimos fue un relato epistolar en el que hay dos personajes que están aislados por la cuarentena y encuentran una forma de comunicarse a través de cartas. Básicamente la estructura es esa, porque lo que estaba buscando, por lo menos yo, era poder hacer algo con mínimos recursos y de la forma más sencilla posible. Entonces pudimos hacer esta obra valiéndonos de dos celulares nada más. Vos sos dramaturgo, ¿no? Ya escribiste otras obras, ¿no? Sí, 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 tengo otras convencionales. Esta es para el contexto de la cuarentena y no creo que va a quedar ahí. Bien. A ver, ¿alguna pregunta, Moni? Sí, si podrías, si bien es epistolar, si podrías contarnos un poco, Carlitos, de qué se trata más o menos el tema, la temática. Bueno, un personaje queda encerrado en un hotel debido a que vuelve del extranjero. No sé si recuerdan que hubo unos pasajeros del buque bus que quedaron varados en hoteles de la ciudad de Buenos Aires debido a que se había subido un muchacho que tenía COVID positivo. Sí. Y hubo, yo tomo contacto con una noticia, hubo algunas personas que estuvieron unos cuantos días adentro del hotel. Entonces me preguntaba, ¿cómo es que te pasás 14 días o 10 días metido en la habitación de un hotel sin poder salir ni hacer nada? Y si a eso le sumamos que no tenés celular ni Wi-Fi, bueno, es una situación que, por lo menos como dramaturgo, me parece muy interesante. Y decime, Chili, ¿qué sentiste con este proyecto? ¿Cómo te sentís? Porque también dígannos cómo puede la gente poder escucharlos. Bueno, mirá, a mí cuando Carlos me lo comentó me pareció súper original. Sé que se basó también en algo que ya existió, ya lo hicieron también por este sistema de WhatsApp. Y la idea me parecía buenísima, súper original y divertido inclusive. Bueno, aclarando, la gente lo que va a recibir son audios por WhatsApp durante siete días, contando la historia de estas dos personas, cómo se fueron comunicando durante la cuarentena. A mí me encantó, yo me enganché enseguida, me pasó los textos, empezamos a ensayarlos por audio. Bueno, de hecho, los primeros los ensayamos con vos, Dani, también podés contar esa parte. Sí, sí, sí. Le agradezco que me hayan puesto como director ahí en el proyecto. Muchas gracias. No, te agradecemos a vos, por favor. Y bueno, y entonces... ¿Y qué más te puedo contar? Es que no quiero contar mucho porque si no es como que... Bueno, entonces, a ver, yo voy a seguir con el tema. A ver, Carlos, ¿cómo hace la gente para poder escucharlo? Bueno, está a disposición en Alternativa Teatral, ya. Sí. Lo pueden encontrar como Lidia y tu ventana, en Alternativa Teatral o en Dramáticos de Buenos Aires, arroba Instagram. ¿Es así, Chili? Sí, exacto. Arroba... Sí, sí, por Instagram en arroba Dramáticos de Buenos Aires. Bien, cuando adquieren la entrada van a tener que poner el número de teléfono celular para que les puedan llegar los audios. que van a ser más o menos con la frecuencia con la que en la ficción estos dos personajes reciben también ellos las cartas y las noticias del otro. ¿Alguien? Sí, Juan Carlos quiere hacer una pregunta o le quiere regalar una docena de empanadas a Chili. Sí, qué bien vendría. Chili, todos serán empanadas. Vamos. Sos track. Por favor, a ver, contame cómo armaste los TikTok de cuarentena. Me mataron, me mataron bien, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mirá, en realidad los hice todos, obviamente, por separado. Los fui haciendo, todos los días iba haciendo algunos y los iba compartiendo. Después, cuando ya pasaron los meses y ya estábamos en los últimos días de cuarentena, nada, se me ocurrió hacer un compilado de los que más tenían que ver con la cuarentena, ¿no? Los textos y los audios tenían que ver con eso, con todo lo que nos fue pasando a cada uno dentro de la cuarentena. Desde la cosa de las clases con los niños, las maestras, todos los problemas que uno tuvo. Y, bueno, me pareció divertido juntarlos todos en un mismo video y los subí a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Chili Ramos. Bueno, nada, me pareció algo divertido para compartir también. Y todos seguiditos, cosa de que no tuvieran que verlos cortados. Fantástico, pues. Bueno, muchas gracias. Decime, vos sabés que es una gran actriz, también yo la convoqué, estábamos trabajando juntos con Chili y próximamente, ojalá que pronto podamos hacer una obra que también, bueno, le dije, así que espero tenerla como actriz. Vamos a pasar a Carlos. Carlos, contame un poquito cómo es tu vida de dramaturgo, por qué, cómo iniciaste vos esta actividad. Mirá, yo, el... Los primeros contactos que tengo con el teatro es a través de mi madre, en una época en la que no me interesaba hacer teatro. Era muy chico, tendría entre 8, 9 y 12 años. Y mi vieja me llevaba cuanta clase había, iba a 3, 4 clases, después no iba más. Y me dediqué a la narrativa, más o menos hasta los 25 de años, escribí narrativa y poesía, y después dejé de escribir mucho tiempo. Hace 4 años, cuando me divorcié, bueno, con el tsunami que implica una separación, lo primero que hice fue meterme a tomar clases de teatro, que fue la primera vez que empecé en serio. Entonces tuve la idea para una primera obra y, bueno, no pude arreglármela solo como con los textos de narrativa, ponerme a escribir y listo, tuve que ir a formarme. Mi texto teatral es muy exigente en cuanto a técnica, incluso hasta la forma, que es una forma determinada, que es necesario que alguien que sepa escribir te oriente. A partir de ahí hice un curso con Mariana Masover, después estuve con Nacho Ciatti y tomé unas clases particulares, y estuve casi dos años con Ricardo Alack. Ah, muy bien. Con Ricardo estuvimos hasta hace poco, incluso por Zoom. Mira, está muy bien. Y Chili, contame un poquito tu experiencia teatral, que ya la contaste, ¿tenés algunos proyectos más en este momento? Mira, tenía, en realidad, sí, me pasó también de tener varios proyectos que nunca se dieron, que estuvimos ensayando un montón de tiempo, y por problemas de derechos de autor y esas cosas que pasan, no se pudieron hacer. Estuve ensayando también a fin del año pasado una obra para presentar este año, y bueno, la cuarentena lo impidió. Ahí están. Cada tanto surge algo, pero bueno. Pero ya vamos a hacer algo juntos, no te preocupes. No, sí, sí. Lo mío, yo te llevo, por lo menos te llevo al San Martín. Ah, bueno, bueno, dale. Yo no sé si actuar, pero a ver una obra de teatro te voy a llevar. Aunque sea a pasear, por lo menos. Te voy a llevar al San Martín. A ver, Moni, sí, vamos cerrando. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Quería comentar que con Carlitos somos compañeros en una obra que escribió Daniel Barros, quien es ahora el recrutor de Lucierna la Curiosa. Carlos, vos sos abogado, actor y dramaturgo. ¿Qué te apasionan las tres carreras? ¿Cuál te apasiona más? Bueno, difícil. De abogado ya llevo 15 años. Estoy un poquito degastado ya. Pero, bueno, es mi trabajo. Me gusta, sí. No sé si tengo esa cosa que tenía cuando había, cuando recién empecé. Después de unos cuantos años ya es más técnica que pasión, ¿no? Juanca, ¿querés hacer la última pregunta de los entrevistados de hoy? No, no, no. Bueno, sí. Es decir, la Chilli canta fantástico. No me digas. ¿Sí? ¿Quién? ¿Yo? No, a dónde. Me encantó, Chilli. ¿A dónde? No, me diga Chilli, pero con todo respeto te lo digo. No, ningún problema, está perfecto. ¿Pero dónde la vio usted? ¿Dónde me escuchaste cantar? ¿Perdón? ¿Dónde la escuchaste? Es un descubrimiento para mí. Esa es una pregunta. No, yo te escuché cantar. ¿En dónde? No, en España. Ah, ¿no me dirá que vio algo de orquesta de señoritas? Pero por supuesto. Ah, claro. Ah, pero ahí no canto. Me extrañe que no lo sepan eso, ¿no? Lo sé yo. Bueno, bueno. Pero ahí no canto, no me confundan. Es una directora de orquesta. Eso sí. 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 Pero Chilli, ¿no tendrías que haber sido, todavía, modelo publicitaria? Bueno, algo de modelaje hice en mi adolescencia también, porque siempre fui muy alta, entonces... Sí. También, sí, sí, hice. Los petizos con usted tenemos muchos problemas, ¿eh? Sí. Bueno, cada vez menos, cada vez menos. ¿Ah, sí? ¿Viste que todos vienen más altos, además, ahora? Ah, bueno. Así que no, no, cero problema. Este, Carlitos, entonces, ¿por qué no vamos diciéndole a la gente, Chilli o Carlitos, lo último, acerca de este proyecto, este producto que ya sale el 2 de diciembre? Exacto. Bueno. ¿2 de diciembre, todos los miércoles? A ver, ¿cómo es, entonces? Bueno, todos los miércoles se van, es como si se largara la función de 7 días. O sea, quien saca la entrada va a recibir el primer audio al miércoles siguiente, de que la saque. Exacto. Es como que el inicio de los envíos va a ser los miércoles hasta el martes siguiente. Sí, cada carta tiene una extensión, más o menos, entre minuto y medio, dos minutos y cinco, seis minutos, cada uno de los audios que van a recibir. O sea, es así como un toque que en el momento del día te podés apartar, escuchar un rato y esperar al siguiente que te lleguen los demás. Y es muy lindo el relato que ustedes hicieron, porque de alguna forma es una relación entre estas dos personas que, bueno, que la gente es interesante que los escuche, ¿no? Para saber qué pasa entre ustedes dos. Sí, tal cual. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Es lindo, es una linda experiencia. Es una linda experiencia que entonces, ¿la gente dónde tiene que, para poder escucharlo, dónde lo tiene que hacer? En Alternativa Teatral. Sí. Entran, lo buscan por Olivia y tu ventana y ahí hacen la compra de entrada. Hasta el día anterior se pueden comprar, o sea, hasta el martes anterior pueden comprar las entradas, les va a llegar un mail de confirmación y después, a partir del miércoles, empiezan a recibir, sin un horario específico, en algún momento del día van a recibir los audios. Mira. Bueno, chicos, les agradecemos. Este programa tiene una duración de 60 minutos. Bien. Ahora tenemos unos minutos para dedicarle a Dios. Ustedes saben quién es. Ja, obvio. Sí, obvio. Y te agradezco, Carlitos, de esto, que no va a ser la última, o sea, tenés las puertas abiertas como vos, Chili, vos sabés que en otro momento vas a poder intervenir acá, van a poder venir acá también al estudio. Vos, Chili, el año que viene vamos a hacer algo juntos, así que también vas a estar acá. Perfecto. Les agradezco mucho este proyecto que están haciendo y que se lo comentaron a nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, a ustedes. Gracias a ustedes. Por favor. Hasta luego. Un besito, chicos. Bueno, entonces ahora, como había dicho, le vamos a dedicar estos 10 minutos a Dios, ¿no? Juan Carlos, ¿querías decir algo? Moni, los escuchamos. Sí. Que empiece.